Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un grande saludo cordial para toda la teleaudiencia de cinco días, arrancamos otro espacio de zona agro, donde hacemos un recorrido, no solamente por la realidad en el campo, en el sector de la agricultura, de la ganadería, sino también el impacto que se da a nivel productivo en el sector secundario y terciario, porque es una cadena de valores donde si un sector no se encuentra bien, definitivamente el impacto también repercute. en los demás sectores de la economía, como siempre hablando con referentes de primer nivel, trayéndoles información que puede ser de utilidad y conocimiento para toda la teleaudiencia. En este caso, vamos a hablar de un programa que ya lo veníamos analizando, pero no tan a profundidad como es PROESA, este programa que tiene que ver con la pobreza, las siglas significa pobreza, reforestación, energía y cambio climático en el marco de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay dos mil treinta y de los compromisos asumidos por nuestro país en la cumbre de cambio climático en París. Ya nuestro gobierno elaboró este proyecto que plantea un cambio de paradigmas presentados ya al Fondo Verde del Clima en nombre de nuestro país por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, con el apoyo técnico del Banco Mundial. Para adentrarnos en este tema, conocer un poco más cómo está el proyecto, en qué etapa está y cuáles son los beneficios que va a generar esto a corto o largo plazo, ya lo tenemos con nosotros a Carlos Beca, gestor operativo especialista de la FAO aquí en Paraguay para hablarnos de esto, de Proeza. Carlos, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David, buenas tardes a la audiencia también y gracias por el espacio para poder hablar un poco de lo que es nuestro proyecto Proeza. ¿En qué etapa está actualmente Proeza, Carlos? Ahora mismo lo encontramos en plena implementación ya del levantamiento de los datos de los potenciales participantes del proyecto. Yo ahora mismo me encuentro en Santa Rosa, Laboral Departamento San Pedro, donde estamos llevando a cabo el levantamiento, el consentimiento y consulta libre, previo e informado en las comunidades indígenas para que el proyecto pueda ingresar y trabajar con sus, con la comunidad en sí. En este momento lo encontramos haciendo esto todos los días en con el grupo de especialistas ya acá en el campo. ¿Cuál es el sistema que está implementando, que va a implementar Proeza de acá en adelante? ¿De qué manera van a ayudar a las comunidades, familias en situación de vulnerabilidad? Bueno, el proyecto Proeza busca llegar a 17.100 familias, campesinas y comunidades indígenas y lo que busca es mejorar la resiliencia de estas familias ante los impactos de la vulnerabilidad del cambio climático. En ese sentido nosotros le llevamos alternativas para que ellos puedan trabajar con nosotros, por eso justamente algo que hay que recalcar, nosotros le llamamos de participantes no beneficiarios, porque lo que nosotros buscamos es que ellos trabajen con nosotros y lo que le estamos acercando son seis modelos agroforestales que puedan implementar dentro de su finca para que puedan justamente mejorar la, la, la parte resiliencia desde la parte de cambio climático y la parte social y económica de la familia. Es así, es interesante lo que mencionas, Carlos, porque de esta manera uno está dejando de lado o incentivando menos el asistencialismo y está dándole herramientas a las familias para que puedan ellos mismos salir adelante. Así mismo, David, y vos sabes que yo justamente comentaba con los colegas de Asunción que hoy nos tocó el cuarto, la cuarta comunidad indígena que y la satisfacción que uno ve de 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 algo que nosotros veníamos planificando año el año pasado, este año, cómo vamos a llegar, cómo ellos nos van a ver con la alternativa que les traemos y fue bien vista la satisfacción por parte de ellos, ellos muy entusiasmados para que puedan trabajar con nosotros, sobre todo teniendo en cuenta todo cómo les presentamos el proyecto y cómo el proyecto viene a mostrarle cómo trabajar en conjunto. Proeza va a llegar a todo el país o se va a centrar en puntos específicos de comunidades vulnerables? Se centra en ocho departamentos y de los cuales sesenta y nueve distritos son. Eso es de acuerdo a un mapeamiento de la área más vulnerable ante el cambio climático, que es lo que lleva el es un mapa que nos facilitó el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible que trabaja dentro de la gobernanza de este proyecto y es el ente rector ante el tema del cambio climático. Ya, interesante eso tenerlo en cuenta. Ahora bien, Carlos, una familia que va a entrar o que va a formar parte del programa tiene que cumplir ciertos requisitos o cuál es el sistema que están aplicando. Sí, así es, es un buen punto que justamente recalcamos con todos. Tienen que cumplir seis criterios de elegibilidad por parte del proyecto. Uno de los fundamental es que esté dentro del programa TECOPONA, del programa social del gobierno, eso que implica que es una persona que tiene ya el gobierno identificada, que está en situación de pobreza y tiene que necesita la ayuda y eso nosotros reportamos al donante como una contrapartida nacional del gobierno. Otro criterio de elegibilidad importante es que tenga el 0,8, casi una hectárea de superficie donde podemos implementar ese modelo agroforestal que le estamos ofreciendo y otro es que esté ocupando esa esa tierra, esa finca pacíficamente. Esos son los criterios que estamos justamente de principal importancia, digamos, con el proyecto. Otro criterio de elegibilidad que también tenemos bien en cuenta es que nosotros le ofrecemos seis modelos agroforestales que puedan implementar su finca, pero no quiere decir que tengamos desplazar lo que ellos ya tienen. Justamente ver nomás que si hay condiciones hacer ese ese modelo que ellos eligen a total importancia de parte de ellos. Nosotros le ofrecemos, le damos la asistencia, le mostramos cuáles son las características de los modelos y los beneficios que le puede traer al futuro. Ahora, Carlos, si una familia tiene más espacio, más terreno, más hectáreas, ¿ya deja de ser elegible? No, no. Lo que buscamos es que el 0,8 de esa familia puede hacer para que podamos llegar a las 17,100, porque tenemos familias que pueden tener cinco o seis hectáreas dentro de su de su finca o pueden juntarse con la finca de su padre de al lado, entonces están todos, entonces, pero nosotros buscamos el 0,8 por familia. Ya, es importante saber eso porque de repente un productor ya ya está trabajando hace bastante tiempo, ya tiene un poco más de solvencia financiera y quizás ya no cumple los requisitos para formar parte del programa. Así mismo, así mismo. No, justamente lo que se hace, la primera actividad después, tanto la comunidad indígena que estamos implementando y la semana que viene comienza la parte campesina, se hace el relevamiento de datos, un censo, así que eso también nos va viendo la situación de eso y nosotros con eso poder ver el impacto que va a generar el proyecto a futuro, si mejora o no mejora las condiciones de esa familia. Entonces, justamente esas son las cosas que estamos levantando los datos actualmente para que posteriormente, en esto levantamiento de datos, esas familias ya están eligiendo qué modelo agroforestal está. Y nosotros a la par estamos haciendo el llamado a la licitación para la que la empresa forestal venga a trabajar con. Es así. ¿Y qué tal el trato con las comunidades indígenas, teniendo en cuenta de que ellos manejan sus propias reglas, sus propios ritmos, muchas veces, y no se adaptan tanto a nuestras legislaciones? No, justamente nosotros, velando por cumplir, hay un decreto, la 1039, que es el proceso de consentimiento y consulta libre, previa y formada para la comunidad indígena. Nos acompañan representantes del INDI como también del Ministerio de Desarrollo Social en esta actividad que estamos llevando esta semana, para velar y cuidar todo ese aspecto, teniendo también que nosotros, como funcionarios de la FAO, tenemos las hablaguardas de la FAO, con respecto a los pueblos originarios, también del Fondo Verde del Clima, que es el donante, que financia el proyecto, entonces tenemos varias salvaguardas que cumplir para que esto sea lo más transparente y que ellos puedan sentirse lo más cómodo posible en el proyecto. Es así. Carlos, para conocer un poco más a grandes rasgos, estos modelos que ustedes proponen, básicamente, ¿en qué consisten? Son seis modelos agroforestales. El primer modelo agroforestal que ofrecemos es de 20% de especies nativas con 80% de especies de crecimiento rápido. El segundo modelo agroforestal es 50% de especies nativas y 50% de especies de crecimiento rápido. El tercer modelo agroforestal es ver si esa familia tiene en su finca ya un pequeño montecito, un bosquecito atrás, y que es solo cuidar eso para que haga la regeneración de ese bosque nativo. El cuarto modelo es hierba mate bajo monte nativo. El quinto modelo es agroforestería con cítricos. Y el sexto modelo es agroforestería con hierba mate. ¿Qué implica un poco más de lo que nosotros estamos ofreciendo este, estos modelos? Es que una empresa privada llegue una vez que esta familia seleccione uno de estos seis modelos, viendo también las condiciones de su, de su propiedad, de su finca, del terreno, que esa empresa venga y le contrate a uno de los miembros de la familia, tengas que mayor de edad, cuidando todos esos criterios de, de no explotación de, de laboral, le contrata a la propia familia para que con ellos trabajen en conjunto, ¿verdad? Y entonces está estipulado dentro nuestro llamado que eso tiene que hacer la empresa para que también eso le fomente y puedan trabajar en conjunto. Qué bueno, eso bastante interesante y más aún la cuestión de la agroforestería que sería de los modelos menos invasivos. Esto no significa que la familia va a tener que echar todo lo que tiene o tener que adaptarse totalmente a un nuevo sistema, ¿no? No, y así justamente lo que mencionaba anteriormente, entre los criterios de la iglesia, no pueden tocar, de acuerdo a lo que tienen es mejorarnos, ¿verdad? Si hay un sistema alimentario que ellos están trabajando, no tocar eso, sino buscar en su finca, cuál es la mejor parte donde podemos ayudar a mejorar esa, esa, esa parte de la finca. Es así. Ahora, Carlos, esto ya arrancó, pero se arrancó, ¿y en cuánto tiempo se planea llegar a las diecisiete mil familias? Bueno, nosotros, cabe resaltar que el proyecto fue aprobado en el dos mil diecinueve, iba a iniciar en el dos mil veinte, y cuando tenía todo previsto en el marzo dos mil veinte, tuvimos la pandemia, como sabemos todos, entonces se retrasó y se tuvo como inicio oficial en octubre, en un taller de arranque donde socializamos virtualmente el proyecto, y de acuerdo a eso fuimos planificando todo lo que ahora estamos ya en el campo, y tenemos la, la, el llamado licitación de la empresa por estar, ahora están las diecisiete mil. Estamos iniciando en, en el departamento de San Pedro, en cuatro distritos, en Santa Rosa, La Guarabí, Tacuatí, General Resquín, y Capibarí, en mil seiscientas familias. Eh, posteriormente culminado, esto ya estaríamos avanzando en lo que corresponde un poco del departamento de cada huazú, cada zapá, y también llegar a todos los distritos más que nos faltan San Pedro. Entonces, es un proceso que vamos a ir armando con la gobernanza del proyecto, que son nueve instituciones del gobierno, que son la gobernanza del proyecto, y con ellos vamos articulando. Estos cuatro, estos cuatro distritos fueron priorizados de acuerdo al plan nacional de reducción de pobreza, que nos he indicado por el gobierno, entonces, que para iniciar en estos cuatro distritos. Es demasiado importante destacar ese ese impacto de del programa, Carlos, porque más allá de ayudar a familias en situación de vulnerabilidad, también se las ayuda a paliar el el impacto del cambio climático, porque el productor más chico, hasta el más grande, todos tienen, todos reciben ese impacto del cambio, quizás el productor más grande tiene un poco de respaldo financiero, pero el pequeño es al fin del cabo el que se ve totalmente impactado por las teladas, por ejemplo, que estamos teniendo últimamente. Así mismo, David, y ahí justamente algo que le explicamos y algo que quería comentar contigo y tu audiencia, es nosotros dentro del proyecto, además de ese trabajo, de llevarle la empresa en la finca del productor, de establecer ese modelo que ellos mismos eligieron, que ellos mismos van a trabajar, el proyecto Proesa tiene, tiene estipulado una transferencia monetaria condicionada ambiental a cada participante, toda vez que veamos que el modelo que ellos eligieron está aprendiendo, está creciendo y tienen los rasgos que nosotros necesitamos técnicamente para poder decir, esto está funcionando, eso tienen pagos por año dependiendo cada modelo, por ejemplo, si un participante tiene ese 0,8, el bosquecito y va a ser la regeneración de bosque nativo, nosotros a partir del primer año le estamos pagando moto por cinco años, toda vez que también siempre se hace un monitoreo, hay un control cruzado, justamente eso es lo que estamos, ellos siempre en esta experiencia de las comunidades indígenas siempre nos dicen, no, y después que si la empresa, esto es un control, un control cruzado, que la empresa tiene que, siempre digo que el círculo, ¿verdad? Nosotros firmamos un acuerdo con el participante, con la empresa y la empresa con el participante, uno de esos se cae, cae todo, entonces no hay el éxito que buscamos. Entonces está también estipulado esa transferencia monetaria condicionada ambiental, que es parte, la mayor parte de inversión también del proyecto, porque también le quiere beneficiar, porque eso también captar carbono, ¿verdad? El proyecto está buscando eso, por eso es un proyecto ambiental, social y económico, que va en línea en lo que es el objetivo de desarrollo sostenible. Es así, y demasiado importante esto, porque a futuro, acá a cinco, diez años, la realidad es de la familia campesina, la realidad de todos aquellos productores y agricultores más desprovistos, va a cambiar radicalmente, van a tener herramientas, van a tener un sustento, van a tener alianzas comerciales, que nos va a ayudar a todos como economía, al fin y al cabo, porque sabemos de que el campo, el sector primario, es uno de los principales pilares de la economía nacional. Así mismo, y eso justamente estuve viviendo en esta experiencia que tuvimos esta semana, de cómo ellos ven, ya no ven lo que te mencionaba, la transferencia monetaria acondicionada ambiental, y ellos no ven eso, ellos están viendo más lo que va a ser a futuro, ¿verdad? De pronto, dice, el que me sirve acá, entonces nosotros queremos esto, ¿sabes? En una comunidad eligieron todo un modelo, entre toditos, dijeron, vamos a hacer todo esto, porque con eso podemos decir que esa comunidad nos conoce porque vendemos hierbas, ¿sabes? Entonces están buscando, ya piensan diferente, están pensando también mejorar su calidad de vida. Qué bueno eso, Carlos, realmente es muy positivo, es alentador escuchar, conocer un poco más de esto y saber de que, bueno, por fin un programa realmente está empezando a ayudar y atacar esas problemáticas, falencias que muchas comunidades a nivel país tienen, y que esto va a tener resultados inclusive en el corto plazo. Así mismo, ¿verdad? Como se ven, hay algunos modelos agroforestales, por ejemplo, el cítrico, el cítrico no le pagamos la transferencia monetaria acondicionada ambiental porque enseguida ya tiene unos resultados, ¿verdad? Entonces eso, entonces ellos mismos ven eso, vamos a tener siempre el cítrico en nuestro patio, entonces esos son los satisfactores que ellos ven que no se ven más solo la parte monetaria, sino ellos están pensando ya un poco más largo plazo. Qué bueno, eso es positivo. La FAO en Paraguay lleva trabajando hace muchos años, son demasiados proyectos y programas que se llevaron adelante y podemos decir que también en gran parte gracias a la FAO, hoy tenemos un nivel de agricultura superior, calidad de productos y producción que no tienen casi nada que envidiar a nivel regional. Así mismo, además de estos programas, nosotros tenemos un trabajo en alianzas de que podamos buscar que los proyectos se complementen uno con otro y no sobreponer las actividades que tenemos y también con eso generar un caos dentro de lo que podría ser. Y también en eso quiero destacar el acompañamiento de las nuevas instituciones del gobierno en donde trabajamos articuladamente, en las informaciones que nos vamos y también en el rol que ellos van a tener de aquí en adelante como monitores, porque como sabrán, con la FAO nosotros no vamos a poder llegar a 17 mil 100 familias en monitorear que todo esto va a haber y entonces todos estos técnicos de estas nuevas instituciones van a ser nuestros contralores, van a estar trabajando, son nuestros pares en el campo para poder decir, esto está andando bien, esto está andando mal. Y es por eso también me imagino que es importante que formen parte de este componer porque ya hay un registro previo, ya hay una conexión y ya hay digamos ese monitoreo ya de la familia que va a formar parte del programa. Así mismo, por eso justamente tenemos un acompañamiento directo del programa Tecomona en donde ellos también tienen su listado donde nos van actualizando, mira, esto sí va cumpliendo con nosotros, ¿por qué? Porque como sabrán del proyecto para el país paraguayo ya está, pasó a un nivel más del índice económico que cuando se da una donación también te requiere una contrapartida nacional, entonces lo que estamos mostrando con eso y ahí también vuelvo a destacar que todas las contrapartidas nacionales de este proyecto es por parte del gobierno, ellos están cubriendo todos sus costos de acompañar esto, este proceso del proyecto Proeza, eso es muy destacable también. Es así, ahora estamos en el componente uno, Carlos, ¿cuántos componentes tienen? Son tres componentes, el componente dos abarca netamente lo que sería la concesión de créditos por parte de la AFD para pequeños productos, pequeños y medianos productores, hasta 300 hectáreas. La AFD cuenta con un producto proforestal y en ese entonces tiene un compromiso con el proyecto de poner 49 millones de dólares en crédito para poder potenciar las plantaciones forestales cercanas a las naturalezas. En este, en esto, en el mapa donde tenemos nosotros dos de la ejecución del proyecto tiene que ser de acuerdo a la vulnerabilidad y el tema de cambio climático. Es así, ¿y el tercer componente? El tercer componente le llamamos gobernanza y buena aplicación de leyes, justamente es promover el mercado forestal, ¿verdad? Entonces justamente con eso trabajamos cerca, muy de cerca con la linfona que también hace parte del proyecto y no hago bastante asistencia en todo esto, de promover y ver dónde están esas falencias dentro de nuestras, de nuestra ejecución de leyes, decretos, de eso, de cómo podemos mejorar alguna resolución de todo. Entonces, en ese trabajo trabajamos conjuntamente con ellos y con las ocho instituciones para poder potenciar el mercado forestal. Imagínate, Carlos, a futuro, viendo que tantas familias están aplicando estos modelos que funcionan y aquellas familias aledañas que no aplicaron al programa también van a ver y empezar a imitar también esas prácticas. Eso sería, y lo es, justamente ya tenemos esa pregunta, yo estoy, yo estoy, yo no estoy dentro del programa, tengo por ahí, inclusive en algunas reuniones porque ya hicimos talleres de socialización, hasta los guías, yo tengo mi cuatro hectáreas, yo puedo ser parte de eso, de los guías familiares, pero justamente es lo que buscamos de acuerdo a este censo, que es demostrar el impacto que el proyecto, el proyecto, si el proyecto funciona bien, podemos volver a tocar la puerta de estas grandes, de estos grandes fondos que nos pueden ayudar a seguir con este proceso toda vez que el impacto sea positivo. Es así, categóricamente, es muy importante compartir, difundir esto y que la teleaudiencia también sea protagonista en toda esta nueva etapa que nos toca asumir como país. Carlos, queremos agradecerte por tu tiempo, realmente muy amena esta charla, importantísimo los detalles de este programa que va a cambiar radicalmente la realidad de miles de familias a nivel país y esperamos tener noticias lo más pronto posible en cuanto al avance del programa. Agradecerte por tu tiempo y como yo siempre digo, esperando conocer la última entrevista. No, David, pues cuando guste, cuando podamos la próxima ya en el campo, mostrando ya algunas parcelas ya de los modelos ya en el campo ya. Muchas gracias. Así mismo será. Gracias, Carlos. Un gran saludo. Gracias. Hasta luego. Bien, de esta manera, señora, señor, vamos llegando al final de un programa más de Zona Agro, donde como usted ya sabe, recogemos las principales informaciones de lo que acontece no solamente en el campo, el sector primario, sino también en los otros sectores de la economía, porque es importante saber o monitorear cada día cómo se encuentra cada sector, cuáles son las proyecciones o principales problemáticas para que usted del otro lado no solamente tenga conocimiento, sino que también aplique decisiones pertinentes en el sector donde hoy se está desempeñando. Con esto llegamos al final, tenemos que despedirnos, pero será hasta mañana, con mucha más información aquí por las pantallas de Cinco Días TV. Chau.